Y pese a que se ve que la situación por momentos fue tensa, el presidente de Venezuela de seguro ni se inmutó. Con eso de que ya viajó al futuro y vio que sale bien librado, ¿qué se va a preocupar de la sublevación de un comando de la Guardia Nacional Bolivariana? ¿Qué es la Guardia Nacional Bolivariana? La Guardia irrumpió, en la sede del destacamento de seguridad urbana, y logró agenciarse un lote de armas, y secuestrar a dos oficiales y dos de sus oficiales, también adscritos a la Guardia Nacional. Todo esto en Petare, municipio de Sucre. Los militares, calificados de traidores a la patria y a las instituciones, fueron rendidos y capturados en la sede de la Unidad Especial de Seguridad Guaraira Repano, en Cotiza, municipio de Libertador. También adscrita a la Guardia Nacional Bolivariana, agrega el comunicado difundido por la periodista y corresponsal de RT en Venezuela, Erika Ortega Sanoja. Por su parte, CNN reporta que un grupo de manifestante fue dispersado con gases lacrimógenos de la zona en la que se dio la aprehensión del comando sublevado. Al parecer, así como ha sucedido en otras ocasiones en las que militares intentan levantarse contra el gobierno de Maduro, los manifestantes acudieron al enterarse de la situación, esto por medio de videos que se difundieron en redes sociales, en lo que se ve al comando solicitando el apoyo de la comunidad. CNN no ha podido confirmar la veracidad de estos videos, aclara el medio de comunicación internacional. El gobierno nacional y su fuerza armada bolivariana rechazan categóricamente este tipo de actos, que con toda seguridad están motivados por oscuros intereses, de la extrema derecha y son contrarios a las normas elementales de la disciplina militar, al honor y a las tradiciones de nuestra institución, agrega el comunicado firmado por Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. ¡Suscríbete al canal!